Hola, soy Garp y bueno, si estás viendo este vídeo, supongo que te habrás comprado un coche recientemente, como hemos hecho en el canal. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver todo el papeleo para realizar la transferencia del vehículo 100% online, sin pagar gestoría y sin ni siquiera tener que ir a tráfico. Así que, dentro intro. Y bueno, pues esto es lo que vais a necesitar o lo que vais a tener que hacer para realizar la transferencia. Lo primero es que tendréis que tener un DNI con certificado electrónico, o sea, tenéis que tener el certificado electrónico de la FNMT, como es mi caso, y con él podréis realizar todos los trámites necesarios sin ningún tipo de problema y todo de forma online. Os recomiendo muchísimo que os saquéis el certificado electrónico si no lo tenéis. No se tarda mucho, en una mañana más o menos podéis tener el certificado electrónico. Además de la clave electrónica, también os la recomiendo sacar, la clave permanente. Y con esto podréis acceder a muchas cosas. Os va a servir, por ejemplo, para entrar en la aplicación de MiDGT y comprobar los puntos que tenéis. Y también os va a servir para realizar otras muchas gestiones burocráticas y realizarlo todo de manera online sin tener que ir a oficinas y estar perdiendo la mañana o teniendo que pedir días libres. Después, que vais a necesitar la fotocopia en PDF del DNI o del NIE del vendedor, por ambas caras, en la misma hoja os sirve. Y esto será para subirlo a la web. Necesitaréis también una fotocopia en PDF del contrato de compra-venta, cumplimentado y firmado por ambas partes, tanto por el comprador, que soy yo en mi caso, como por el vendedor del coche. Y bueno, pues las tasas que tendréis que pagar va a ser, en la web de la DGT tendréis que pagar 55,15€ para el cambio de titularidad del permiso de circulación. Y después, dependiendo del vehículo que estéis comprando, ya sea una moto, un coche, cada uno tiene su tramo de coste. Esto os lo calcula automáticamente cuando rellenáis el modelo 062. Así que bueno, no tenéis que hacer nada, pero bueno, yo si queréis os dejo en la descripción del vídeo. Os voy a estar dejando todos los enlaces a las páginas web que vamos a ver, porque ahora os voy a mostrar todo el proceso paso a paso. Y os voy a dejar también el enlace al BOE con las tasas de transferencia del vehículo. Y en mi caso, el impuesto de transmisión de vehículos para este coche fueron 105€. Así que por 160€ me han enviado el permiso de circulación a mi casa y tengo el vehículo ya transferido y a mi nombre. Sin tener que pagar a una gestoría para que me haga el trámite, sin tener que ir al banco para pagar ninguna tasa, sin tener que ir a Hacienda, sin tener que ir a la DGT... Todo, todo realizado en casa. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues el primer enlace que os voy a dejar va a ser este, que es el de cambio de titularidad de un vehículo en la página web de la DGT, en la sede electrónica. Y aquí, pues bueno, nos da una serie de recomendaciones y requisitos que tendremos que cumplir antes de realizar la transferencia de un vehículo. Lo primero es que el coche esté, obviamente, dado de alta, que no esté dado de baja. Lo segundo, y que es una cosa que os recomiendo antes de ir a comprar el coche, que yo lo hice, ya os subiré un vídeo de cómo comprar un coche o qué cosas hay que hacer antes de ir a comprar un coche. Pues es que saquéis el informe de la DGT del vehículo y así comprobáis si el coche tiene algún embargo o alguna carga, si ha pagado el impuesto de circulación. Con ese informe también podréis comprobar las ITVs que ha tenido y todo eso, el kilometraje también. Entonces os recomiendo muchísimo que saquéis ese informe. Ya os enseñaré a sacarlo también en el vídeo ese que os comento. Entonces, bueno, aquí más o menos estáis viendo lo que necesitáis, pero básicamente se resume a lo que os he contado en el principio del vídeo. Y bueno, en mi caso es una transferencia que estoy realizando dentro de la península y entre particulares. No estoy comprando el coche a un compra-venta, que de normal, pues bueno, ya os hace el concesionario el trámite y no tendréis que hacerlo vosotros. Y bueno, pues en mi caso, en el informe no tenía ningún embargo ni tenía ninguna carga. El coche estaba bien, estaba perfecto. Entonces, bueno, una vez que nos hemos echado un ojo a todos los requisitos que necesitamos en la DGT, ya os digo que no todos los papeles que nos piden son necesarios. En mi caso solo necesité esos papeles que os menciono al principio. Y entonces vamos a venir al apartado de qué medios tienes para realizarlo. Y en el apartado de por internet, solicitud de la transferencia en el registro de la DGT. Y aquí, pues nos redireccionará y tendremos que acceder con el certificado electrónico, con la clave permanente y eso. Pero bueno, antes de realizar los trámites en la DGT, necesitaremos tener pagada la tasa de transferencia de vehículos, el modelo 620 cumplimentado. Entonces, yo en mi caso, como estoy en Castilla y León, voy a pagar esta tasa en la sede de Hacienda de Castilla y León. He venido al apartado de modelo 620 con certificado y bueno, para realizar esto tendréis que hacerlo con Internet Explorer. Ni con Google Chrome, ni con Firefox, ni con ningún otro navegador me ha dejado entrar más que con Internet Explorer. Así que tenéis que utilizar ese navegador. En la DGT sí que podéis utilizar Google Chrome, por ejemplo. Entonces, vendremos a la oficina virtual una vez que os hayáis dado de alta en el servicio. Si es que nunca os habéis dado de alta, es muy sencillo, simplemente tendréis que seguir unos pasos. Ahí os los dejo en pantalla. Entonces, una vez que abrimos esta página con el Internet Explorer y metemos el certificado, nos saldrá esta pestaña. Daremos en Aceptar y a continuación tendremos que rellenar este formulario con nuestros datos, con los datos del vendedor y con los datos del vehículo. El número de bastidor, la fecha de matriculación, la matrícula, el modelo de coche específico y en base a esto ya nos calculará la tasa que tendremos que pagar. Que bueno, como veis en mi caso son 105 euros. Entonces, después le dais al botón de presentación telemática y os saldrá esta pestaña. A mí en un principio el botón ese de presentación telemática no me dejó y tuve que volver a entrar otra vez y volver a rellenarlo. Pero bueno, luego le dais a Siguiente, tendréis que meter la entidad financiera y la cuenta corriente o la tarjeta donde queráis que os cobren este impuesto. Le dais a Siguiente y os aparecerá esta pestaña que tendréis que firmar y aceptar. Y después la siguiente pestaña ya es el resultado en el que podréis imprimir el justificante y los detalles. Y entonces esta página ya nos devolvería el modelo 620 totalmente cumplimentado y listo para presentar en la DGT. Este que os muestro aquí no está cumplimentado, es simplemente un ejemplo. Entonces volvemos a donde nos habíamos quedado en la página de la DGT. Meteremos el certificado y se nos abrirá esta página en la que tendremos que primero meter nuestro DNI y nuestro nombre. A continuación alguna forma de contacto, correo electrónico y teléfono, para que en el caso de que hubiera algún error o tengamos que presentar algún papel más puedan contactar con nosotros. Después tendremos que poner nuestra dirección, aunque si clicáis directamente en Autorizo la consulta de mi dirección debería de daros ya la dirección que pone en vuestro DNI, autocompletaros todo. A continuación tendremos que meter los datos del vehículo y los datos del vendedor. Tendremos que seleccionar una oficina de tráfico, que yo en mi caso tuve que seleccionar otras provincias. Y después yo no me opuse a que la DGT consultara ninguno de mis datos ni esas cosas. Entonces volveremos un poco más arriba y le daremos clic en el botón de Comprar, porque aquí pagaremos la tasa. Se nos abrirá esta pestaña y en principio en esta pestaña ya os debería de dejar pagar automáticamente este impuesto y ya os saldría el numerito. Pero en mi caso no me funcionó bien, así que bueno, vine al apartado de Pago de tasas de tráfico, Compra de tasas y en el grupo 1 de Permisos de circulación seleccionaremos el apartado 1.5, que es la tasa de cambio de titularidad de vehículo, que como veis cuesta 55,15. Una vez que hemos seleccionado ya la cantidad, le daremos a Pagar, seleccionaremos también el método de pago, que yo en mi caso por cuenta corriente, le daremos a Completar el pago. Y bueno, pues os generará un numerito que tendréis que colocar en el apartado al lado justo donde le disteis al botón de Comprar en la página de la DGT. Entonces ahora nos vendremos a la siguiente pestaña, que es la de Documentos a adjuntar. Y yo pues los documentos que tuve que adjuntar básicamente son el DNI del vendedor por ambas caras, en blanco y negro, yo en mi caso lo puse todo en la misma hoja, ya os digo, y en formato de PDF. Después tendréis que seleccionar también el contrato de compra-venta, en formato de PDF lo subiréis también. Después, certificado de aduanas, yo en mi caso como es de la península el coche no tuve que hacer nada. Aquí no seleccioné ningún documento. Tarjeta de identificación fiscal, tampoco me fue necesario presentar ningún documento. Y después el siguiente documento que presentaremos será el modelo 620 que nos generó, en mi caso, la página web de la Junta de Castilla y León. En el caso de que seáis de otra comunidad, pues tendréis que rellenar ese documento y pagar vuestro impuesto autonómico específico. Pero bueno, normalmente prácticamente ya todas las comunidades ya podéis hacer este pago vía telemática. Entonces ahora aceptaremos los términos y condiciones, le daremos a enviar y se os abrirá una pestaña de confirmación de los datos en la que os mostrará todo lo que habéis rellenado para que comprobéis que está todo correcto. Una vez que comprobéis que todos los datos están bien, picaréis la opción de declaro que son ciertos los datos a firmar, le daréis a firmar y a enviar y ya estaría. Os saldrá esta pestaña de confirmación y ya os pondrá que el registro está terminado. En unos días os debería de llegar al correo la confirmación de que todo está bien y en ese correo deberían de adjuntaros un PDF con el permiso de circulación temporal y en un plazo de más o menos unas dos semanas os debería de llegar el permiso de circulación a vuestra casa. Y ya estaría, ahora solo os quedaría llamar a una aseguradora y hacer un seguro para vuestro coche. Bueno pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, recordad que me podéis seguir en mis redes sociales, se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada, esto ha sido todo, hasta el siguiente vídeo.